Estamos a un mes de que arranca el Festival de Titreteros Andariegos, el número 19. Hace 19 años que se hace ininterrumpidamente acá en nuestra ciudad. Y bueno, este año inaugura, como todos los años, con la apertura oficial del gran desfile de títeres gigantes. Que vamos a desfilar aquí por calle Mitre hasta acá al centro cívico. Que va a estar de todos los colores. Para que sea un disfrute de toda la gente y poder compartir ese día, ese evento tan esperado con todo el pueblo. Y bueno, ahí arranca el festival, ¿no? Que vienen, nos visitan este año elencos desde Italia, de Venezuela y de Chile, como internacionales. Y después de varios puntos de Argentina, acá de Chubut, de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. Vamos a tener titiriteros invitados. Uno de los artes, junto con el teatro, más antiguos en la historia del hombre. ¿Cómo te acercaste a esto? Y cómo, de alguna forma, tomás la aposta que iniciaron gente con mucha trayectoria hace ya, como decíamos, 19 años. Así es. Bueno, sí, hace dos años nos fue nuestra compañera y mentora del festival, Mónica Segovia, La Galle. Que, bueno, nosotros somos el equipo de producción que trabajaba con ella en la producción. Y bueno, ahora estamos sosteniéndolo y llevándolo adelante entre nosotros. Con muchas ganas y entusiasmo para seguir con su legado, que era un poco su deseo. Y bueno, yo me acerqué a los títeres un poco desde las artes plásticas, por fabricar títeres. Y algo hemos incursionado también en el arte de manipularlos. Y porque, bueno, es algo que me apasiona. Y al igual que a mis compañeras que estamos organizando el festival juntos, somos cuatro los que estamos atrás de esto. Unas que vienen del lado del teatro, otra de la danza, otra de la gestión cultural. Digamos, así, somos un equipo bien conformado que supo reunir la gallega. Y bueno, seguimos adelante con esto para poder seguir compartiendo y haciendo conocer el arte de los títeres y todas sus diferentes variables. La tecnología, estos tiempos ha acercado. Se puede saber los movimientos que hay en el mundo. Me decías, delegaciones de Italia, también acá de Sudamérica. Realmente es una pasión los títeres que no, digamos, no se termina, se va renovando. Así es. Y es que el títere, como vos bien decías, es un arte milenario que tiene algo que impacta de una manera distinta por ahí en la gente, o en los niños y en los adultos también, ¿no? Como esta cuestión del tótem, del objeto que puede representar y contarnos una historia que contiene algo que nos lleva a un mundo mágico, de alguna manera. Y creo que eso siempre va a tener vigencia porque impacta diferente en las personas que lo que puede ser una pantallita o una imagen, ¿no? Y aparte tiene esta interacción con el público que es tan interesante, tan rica. Y nada, es como una magia que sigue atrayendo y atrapando siempre a las nuevas generaciones también, ¿no? Nicolás, bueno, ¿cómo la gente se acerca de a poco a todo esto? ¿Hay alguna página donde se pueden observar algunos trabajos? Y esto, bueno, va a acontecer dentro de un mes, dentro casi de la semana del cumpleaños de Bariloche. Sí, así es. Ahí pasa el cumpleaños de Bariloche y ahí llegan los títeres a la semana siguiente, el 11 de mayo. Y sí, ahí pueden visitar en Facebook, en Instagram, en todos esos medios, titiriterosandariegos, buscan. Y ahí pueden encontrar toda la información que ya estamos subiendo. Ya pronto vamos a salir con la folletería también. Y si no, por cualquier cosa, pueden contactar con el mail titiriterosandariegos arroba gmail.com.